Hola, bienvenidos a este recorrido por la nueva ciclovía de la avenida Manuel Villarán, ubicada en el distrito de Surquillo. La ciclovía inicia en la intersección con la avenida Aviación y se extiende hasta el cruce con la avenida Tomás Marzano. Bueno, hablemos un poco de las características de esta ciclovía. Su pavimento es de concreto armado y está completamente segregada del tránsito avicular por medio de un sardinel peraltado que se complementa con volardos. Es bidireccional, es decir, de doble sentido. En algunos tramos hay un ramal de ida y otro de vuelta, mientras que en otros, ambos ramales confluyen en una sola sección de ciclovía. Por el momento, no cuenta con ninguna interconexión, pero ya existe un proyecto para extender esta ciclovía tanto por el lado de Surco como por el lado de Miraflores. Este proyecto será financiado por el Banco de Desarrollo Alemán y se espera que la actual gestión de la Municipalidad de Lima convoque la licitación respectiva para el inicio de las obras. Los invito a acompañarme en este recorrido, llegaremos hasta el cruce con la avenida Tomás Marzano, donde daremos media vuelta para retornar a nuestro punto de inicio. Gracias. Gracias. Recordemos que la obra aún no ha sido inaugurada, y es por ello que aún encontramos algunos elementos como este baño portátil. Lo más probable es que en las próximas semanas el Fondo Metropolitano de Inversiones anuncie oficialmente la fecha de entrega de esta obra, que no solo contempla la ciclovía, sino también la remodelación integral de todo este tramo de la avenida Manuel Villarán. Gracias. 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 Hemos llegado al cruce con la avenida Tomás Marzano, límite entre los distritos de Surquillo y Miraflores. Aquí daremos media vuelta y retornaremos hasta el cruce con la avenida Aviación. Continuamos. Enhorabucia. Gracias. Adiós. Jesucristo. Un saludo. Al ritmo. Mus%ến. Anhang. Ahora. Hoy a mí me hanazy. À una arma. Gracias por ver el video. 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 Poco antes de llegar al cruce con la avenida Aviación, la ciclovía pasa por el medio de estos dos postes de alta tensión y a la derecha se ha colocado un parqueo para bicicletas. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Si eres nuevo no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. Cuídense.